Mientras estabas en Z, ya tú corrías en la televisión, hacías el cuartel de la risa. Sí. Tenías tus cositas, tú también hiciste a millón, entiendo, con Marcano. En cuanto a televisión, yo había empezado con Funky Joe. Hacíamos unos personajes en un show que se llamaba El Pueblito News, que era de Don Elín Ortiz. Y ahí nosotros hacíamos un personaje que era como The Blues Brother, con el gorro, la chaqueta y la cosa, y hacíamos unos segmentos. Después de eso, yo trabajé a gozar con Rafael José de Animador también. Hice Lo Tomas o Lo Dejas en Telemundo. Estuve en La Hora de Oro con Marcano, que era diario en el 7. Hice el cuartel de la risa, después del cuartel de la risa hice Adultos Solteros. Todo esto simultáneo con la radio. Con la radio, sí. Yo nunca había dejado la radio. Y entonces, después, ¿qué hago? No te duermas. Estando ya haciendo No te duermas, es que viene el conflicto de la Z, que no me sentía cómodo con lo que estaba haciendo. Y estuve por espacio de dos años fuera de la radio. Yo doy el salto del Canal 7, donde arrancó No te duermas, a Telemundo, que nos contratan. Y entonces, pues, me voy para allá. Y ahí entonces que vuelvo a ver a Funky, porque Funky le producía el programa a Marcano, Marcano el Show. Sí. Y entonces ya estaba dando aletazos de que iba a eliminar ese programa. Y entonces Funky un día, precisamente en Telemundo, me dice, mira, ¿me puedo reunir contigo? Yo ven para acá, a la oficina. ¿Qué pasó? Mira, ¿tú crees que tú me pudieras dar? Estás pegado con No te duermas. Sí. Ese programa estaba pegado desde el 7. Nosotros llegamos al Canal 2 y nosotros, tú sabes, ya nosotros en el 7, a pesar de que era un canal pequeño, estábamos pegados. Por eso es que nos llevan a Telemundo, porque en el Canal 7, en aquel entonces, ¿te acuerdas que era una barra basada? Los ratings de Telemundo. Los primeros 30 son de Telemundo. Una cosa asquerosa. Y nosotros aparecíamos, No te duermas aparecían en el número 5. Nosotros les rompimos ese reinado a Telemundo de los primeros 20, los primeros 30. Nos llevan allá. Cuando nos llevan allá, pues entonces, había una guerra bien dura en la televisión. A mí empezaron a hacerme maldades, cosas. La gente de Marcano, me imagino, comandado por la mente enferma de Funky. Me imagino. ¿Tú sabes? Siempre me pregunté, siempre me pregunté, sí, sí, no, no hay duda, no hay duda. Funky es un maquiavélico. Mira, una vez, una vez, para que tengas, una vez me dijeron, mira, fue seguro de decirme, mira, que tengas cuidado, no prendas el carro, mandamos a buscar a la gente, de explosivo, porque hay una llamada que entró que a tu carro le pusieron una bomba. Y dije, mira, la bomba que le pusieron a mi carro fue del culo de Marcano. Y dije, ven acá, quédate, le dijo. Prendí el carro, que era el Mustang que yo tenía, lo prendí, lo aceleré hasta los cojones, y lo saqué cruceando del parque. Y yo, no llames a nadie, que si esto nos reventó ahora, no va a reventar nunca. Sí, yo siempre me preguntaba, obviamente, yo veía la televisión en aquel momento, yo soy de las épocas de medios tradicionales nada más, me acuerdo como si fuera ayer, cuando tú fuiste al programa de Marcano, que te tiraron con la latepintura, que tú le tiraste la latepintura y te lo cortaste. Yo sí, yo podía percibir que había muchas cosas de verdad y mentira. O sea, sí estoy para la vuelta, pero aquí hay algo que no está cool de verdad. Sí, o sea, entre Marcano y... Sí, había una espinita, había una espinita que venía de atrás, cuando estábamos en el 7. Y te explico la espina de esa si quieres que te la explique. No, no, claro que sí. Ok, pues, estábamos en La Hora de Oro. ¿Qué pasa? La Hora de Oro fue un programa que tuvo mucho éxito con Quilata y Pirita, ¿te acuerdas? Los pájaros. Claro. Y toda la cosa. Se va entonces, hace un negocio que mi jefe ahí, ¿quién era mi jefe? Funky Joe. No, mi jefe de La Hora de Oro era el mismo que compró No, Oyer. Oyer, Rafa Oyer. Sí, don Rafa Oyer era mi jefe. Entonces, Oyer hace un negocio con Guapa y la cuestión de mi historia le da corta, se llevan el show para allá. Me dicen, mira, nosotros nos vamos ahora para los domingos. Y yo siempre decía, yo voy a trabajar lunes a viernes, lo que mi cuerpo aguanté, pero eso hay domingos para mi familia, para mis hijos, para disfrutar. Entonces, cuando llega domingo, digo, mira, estamos apretados, porque yo los domingos para trabajar, a menos que tú me des, tú sabes, no, lo que hay es esto. Y yo dije, diablo, pero... Es que eso, o sea, no me cuadra. Yo para dar el salto, si tú me das un poco más, puede ser que me tiemblen las piernas y vaya. La duda del caso es que no me ofrecieron más. Era una combinación buena, Marcano y yo, fue una combinación explosiva. Y entonces no me llevaron. Entonces, después yo me entero que son chismes de pasillo, posiblemente era verdad, posiblemente no, ¿entiendes? Pero uno cuando está en esa centrífuga, tú sabes, uno absorbe todo y todo uno se lo cree. Uno es joven, en que de repente uno está como que, sí, le crea todo el mundo, no tienes como esta malicia de poder averiguar más allá. Entonces, me llegó a mis oídos que, alegadamente, Marcano había dicho, no, abíjate, que se quede, no hace falta, déjalo. Una cosa así. Entonces, a mí me hirió, yo dije, coño, mano, porque me tocó, coño, yo fui el padrino de tu boda, cabrón, tú me entiendes. Tú ahora que estoy pidiendo un chanchito más, me corro. Fue lo que yo pensé en mi mente, tú sabes, coño, y yo siempre estuve ahí, y el segundo, yo nunca traté de ser el primero en el show, yo hice mi trabajo. Y entonces, eso me, se me quedó esa espina. Y entonces, pues, ahí, esa es la espina que tú dices, de la riñe, la cosa. Entonces, cuando yo llego a Telemundo, yo tenía una sola cosa en la mente, papi. Dentro del mismo canal. Dentro del mismo canal. Mi problema va a estar por encima del tuyo, y el tuyo nunca va a estar por la boca del mío. Y pasó así, lo sacaron del aire. O sea, tú le comiste el culo, Marcano. Eres un cabrón. Este problema, Marcano no era malo. No, era buenísimo, ¿no? Marcano es show, no era malo. Te digo una cosa, eso era riña de, como tú dices, cuando uno es chamato, y tiene que hacer, hoy día, Marcano es mi pana, hermano, tú sabes, nos comunicamos, si yo necesito algo, yo lo llamo a él, porque el tipo es una enciclopedia, es un tipo. No, 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 hay tipos bien inteligentes. Y para mí, para mí, uno de los mejores animadores que ha dado Puerto Rico, en su estilo, después del señor Luis Vigoró, que padre, que en paz descanse. Luisito no, Luisito es un charlatán, pero Luis Vigoró padre, que en paz descanse. Luisito es un mierda, el duro, el papá, que en paz descanse. Pues para mí es Marcano, Marcano para mí es un tipo brillante, un tipo que tiene muchas palabras, tiene mucho conocimiento, un tipo que estudió, o sea, un tipo digno de admirar, ¿entiendes? Pero son cosas que cuando uno tiene la edad, y la riña, y la cosa, uno no ve más allá, y uno, lo que quiere es guerrilar, tú sabes, ¿entiendes? Pues esas cosas pasan.